La mañana de lunes, un grupo de venteros que ocupaba un espacio en el pasillo del mercado de Pizimín, que va de la calle 45 hacia el área de comidas, fueron reubicados a petición del propietario del predio que se encuentra en esa esquina, ya que lo rentó y en ese local prestará sus servicios una farmacia. Luis Monfort Osorio, director de servicios públicos municipales del ayuntamiento, explicó que ese espacio lo ocupan venteros provenientes de comisarías vecinas a los que no se les puede correr de este mercado, pues están conscientes de que eso viven, por lo que tuvieron que buscar dónde reubicarlos para no afectar su economía. Precisó que aunque quisieran asignarles un espacio en el interior del inmueble, no es factible debido a que los productos que ofrecen son frutas y cítricos de la época, entre otros que no deben estar cerca de la carne que los abastecedores ofrecen en el interior del mercado. Por ello decidieron ocupar un espacio que era utilizado como estacionamiento de motocicletas y admitió que aunque esta acción afectará a quienes lleguen en esos vehículos, ya se busca alguna alternativa para el ordenamiento vial en las inmediaciones de este centro de abasto. Con imágenes e información de Isauro Chi, Notivisión.